TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. El alcalde del municipio de Sotomachán, Wilmer Castellanos, le cumple a 52 familias sultanas con vivienda de interés social digna para nuestros niños, madres y padres. La urbanización Villa del Bicentenario avanza en un 98%. Se hará entrega de 52 viviendas de 72 metros cuadrados, 100% habitables, construidas en ladrillo estructural a la vista, gracias a nuestros beneficiados por sus aportes y paciencia, a todas las personas que han contribuido para que nuestro proyecto sea una realidad. Con gran orgullo y felicidad evidenciamos los avances de esta importante obra que hemos luchado y gestionado durante mi administración y antes de la misma. Estamos seguros que cambiará la vida de estas familias de Sotomachán, añadió el mandatario seccional. En esta visita técnica de seguimiento a la ejecución, revisamos la instalación de los acabados como la ornamentación, aparatos sanitarios y la parte eléctrica. Sotomachán, territorio de paz y progreso, avanza con obras prometidas y se vienen muchas más. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta N. ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.